Abrimos la página deportiva y hablamos de lo que va a ser un evento muy importante para San Rafael, como lo es el Campeonato Argentino Amateur de Mayores de Boxeo, que se va a llevar a cabo del 19 al 25 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo Municipal Nº 2. Y estamos en contacto vía Zoom con Celeste García, presidente de la Federación de Boxeo de Río Negro, bueno, para ver justamente cómo están los preparativos, cómo está la gente. ¿Cómo te va, Celeste? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ya como lo decíamos, ¿no? Cuenta regresiva, no queda nada para viajar a San Rafael y ser parte de este magnífico espectáculo que va a ser por primera vez en la historia que San Rafael esté organizando este evento. Sí, la verdad que nada, no falta nada, estamos en los últimos detalles, ya cerrando ahí con la gente de Mendoza, tanto con el presidente de la Federación, como con la persona que está a cargo de la coordinación, que es de ahí de San Rafael, el señor Luis Torroche, la verdad que nada, un súper predispuesto a hacer que todo el nacional salga perfecto y recibir a todas las delegaciones del país. Bueno, el país se ha dividido en ocho regiones y en la región 3 está La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde hicieron una especie de clasificación para, bueno, obtener ahí las plazas donde los bocheadores van a participar de este argentino en cada categoría, ¿no? Exactamente, nosotros estuvimos el viernes 9 de septiembre realizando nuestro clasificatorio en Allen, como así hicieron todas las regiones, todas las regiones están compuestas por varias provincias y tienen que autoeliminarse entre ellas para mandar solamente un chico por categoría y bueno, de ahí salieron nuestros clasificados, que por suerte clasificaron 5 chicos de Río Negro y 5 de Neuquén, así que van a estar representándonos, espero que muy bien allá en San Rafael estos días. Bueno, contame un poquito, una mujer allí dirigiendo, bueno, justamente la actividad del deporte de los puños, sabemos que tenés mucha llegada con la FAPT y con la Federación Argentina también de boxeo, qué lindo momento para vos, ¿no? La verdad que sí, ya hace varios años que estoy relacionada con el deporte, con el boxeo en particular, ya hace varios años que estoy a cargo de la federación, estaba un poco irregular al principio, pues por suerte a partir del 4 de junio del año pasado me eligieron mis compañeros como presidente de la federación y bueno, y tengo el honor hoy de ser parte de la comisión de boxeo amateur de la Federación Argentina de Boxeo. La verdad que venimos trabajando mucho y bueno, eso se ven los resultados, la verdad que este año se volvieron a hacer los campeonatos después de dos años de pandemia, lo cual, nada, estamos súper contentos. Y bueno, para una mujer es distinto, es difícil, al principio la gente le costó un poco acostumbrarse a la idea, pero bueno, la verdad que siempre me han tratado muy bien, con respeto, como un igual, nunca he sentido ningún tipo de diferencia, ni desde mi propia federación, ni en la Federación Argentina, la verdad que hoy la igualdad de oportunidades en este deporte, que siempre fue muy masculino, muy de hombres, la verdad que yo no he sentido ningún destrato, ni nada por el estilo, siempre con mucho respeto y mucho cariño, y siempre colaborando mutuamente con la Federación Argentina para sacar adelante este deporte. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenéis en Celeste, trazado a futuro? Nosotros ahora, como provincia, somos responsables de la organización del Campeonato Nacional de Juveniles, que eso lo vamos a estar haciendo del 1 al 7 de noviembre en la localidad de Cipoleti, eso también vamos a recibir a todos los chicos del país, así que bueno, muy contentos trabajando para eso, y bueno, pues más allá de los festivales privados que vamos a estar fiscalizando a lo largo y ancho de nuestra provincia, también tenemos para diciembre programado un campus de selección nacional. Eso para lo que viene este año, bueno, ya hoy tuve un par de reuniones acá con gente de la provincia, de deportes, con un legislador, con gente que nos viene acompañando desde el primer momento, ya empezando a proyectar lo que va a ser el año que viene con todos los proyectos que vamos a estar trabajando con la Federación Argentina para el boxeo amateur del país. Y eso es muy importante, tener el apoyo de gobierno, municipios y demás, porque tiene un costo muy alto la organización de estos eventos, ¿no? Y la verdad que sí, los requisitos, siendo un deporte de contacto, siempre los requisitos son altos, tenemos que tener un médico de ambulancia en todos los eventos, seguros para los chicos, son cosas que requieren mucho dinero, y la verdad que no siempre los organizadores o las federaciones contamos con ese dinero, y la verdad que el apoyo tanto de los gobiernos provinciales como municipales es importantísimo para poder desarrollarlos, tanto los festivales como los campeonatos. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es en Nacional, sin el apoyo provincial y municipal sería imposible, nosotros no contamos con fondos propios, somos una asociación civil sin fines de lucro, no tenemos ingresos. Entonces, bueno, si no te apoyan el Estado, la verdad que es imposible. Pero por suerte, desde que inicié en el trabajo en este deporte, siempre me acompañaron y siempre me han apoyado, y después cuando fui elegida presidente, más todavía. Así que la verdad que no me puedo quejar, acá en Río Negro el apoyo al deporte es continuo, tanto de la gobernación como de la Secretaría de Deportes, como la legislatura, siempre nos están acompañando, y siempre hay un par de municipios que están más afines a nosotros que otros, porque bueno, es una cuestión también de gustos de tipos de deporte, pero la verdad que el público siempre acompaña, y la verdad que contentos porque venimos trabajando mucho. Bueno, Celeste, te robamos unos minutos, seguramente vamos a estar compartiendo algunas de las noches allí en el Polideportivo Municipal Número 2. Felicitaciones por el cargo que tenés, por todo lo que le estás poniendo, el vínculo con la Federación Argentina, que también esto es muy, pero muy importante. Así que, bueno, te deseamos lo mejor y te esperamos en San Rafael. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse comunicado conmigo, y bueno, esperamos a todo el público allí a que vaya a acompañar este hermoso deporte, van a estar los mejores chicos amateur del país, así que va a ser un espectáculo digno de ver. Bueno, muy bien, ahí teníamos a una de las protagonistas, grandes protagonistas que van a llegar a nuestro departamento, en este caso con Celeste García, que es la presidenta de la Federación de Boxeo de Río Negro.